Porque el teléfono te juegas cuando estás en el metro, cuando estás esperando el médico, es un cómodo, es pequeñito, es algo... El teléfono es un teléfono, pero puedes también jugar. Eso es muy bueno, hace dinero, es una industria buena, pero es diferente de la consola cuando mires la televisión. Que es un juego, pero también puedes llamar por teléfono. Porque ahora el Xbox, por ejemplo, te conectas y juegas en línea con gente de todo el mundo. Sabes que hay ahora en Brasil que hay una empresa que está lanzando una consola que tiene dentro un teléfono móvil y que no tiene más cassettes o CDs o nada. Y te descargas el juego por la red 3G, por la red de teléfono móvil. Eso es bueno porque es anti-piratería. Nuestra red. Claro, eso es buenazo sobre todo por el tema de la piratería. Exacto, exacto, porque en Brasil hay mucha piratería que aquí en Perú también. Acá no. ¿No? Qué ocurrencia. Acá no se piratea nada más. Porque he visto un juego que he desarrollado yo, pirata en la calle para vender aquí. No me digas. No me digas. Lo siento así, verdad. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, importante ahora. Mira, hay un juego de pirata en Perú. Es un rango, ya. Es una categoría honorífica. Qué fuerte. Ahora, estamos hablando de la PC, las consolas, las consolas portátiles. ¿Cuál es la diferencia entre una consola y una consola portátil? La portatilidad. Oye, el tamaño. No se me había ocurrido. El tamaño. El tamaño, claro. Y, bueno, los juegos, ¿no? Que tienen que ser un poquito de menos recursos. ¿Y son programaciones diferentes la de la consola de la consola portátil? No, no, no. No, no, básicamente, ¿no? No es diferente. Hay una plataforma, o mejor dicho, un DevKit. Sí. Es un entorno donde uno desarrolla para cierta consola exclusivamente. Pero es como, o sea, yo tengo la sensación que los videojuegos están tratando de entrar a todas las formas posibles a la vida de la gente, ¿no? Es como, el teléfono de repente es el que, no sé, pues el que está en el metro o en el, no sé, baño, ¿no? Y, este, y si estás en tu casa, será tu computadora, y si quieres compartir con tus hijos, será la consola, y si, ¿no? Es como, bueno, si no te gusta este, tienes este, tienes este, tienes este. El juego es parte de tu vida. O sea, te tiene que gustar por algún lado. Y además, los nuevos sistemas de Xbox Live y estas cosas lo que te permiten es no solo jugar, sino que están tablando una red. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, a través de Xbox Live o PlayStation Network, no solo juegas, sino que te puedes mandar mails, mandar fotos, y todo el mundo, pueden hacer chats. Y el tema del diseño dentro del juego, ¿es solamente para el juego o también hay diseño de consola, por ejemplo, o de controles? Te lo pregunto porque antes era como arriba, abajo y botón. Ahora es porque juegas con todos los dedos y si puedes meter la nariz también. Hay diseño de controles, pero son empresas diferentes que lo hacen. Las empresas que hacen las consolas hacen diseño de controles, hacen diseño de la interactividad y todo. Pero cuando diseñas un juego, tú estás a partir de esta consola, ¿qué cosa puedes hacer? Exacto, exacto. Ya existe la consola y ahora, ¿qué hacemos con ella? Porque la evolución de las consolas es... Es brutal. ¿Tú has visto lo de Emotive? Sí. Es una diadema que te colocas aquí y lo que haces es más o menos medir como los impulsos eléctricos. Entonces ya no necesitas control. ¿Tú piensas y el personaje se mueve? Básicamente hace eso. No me digas. Sí. Extraordinario. Es muy, muy, muy... ¿Cómo se llama eso? Se llama Emotive la tecnología. Es una empresa que hace una tecnología que tiene el mismo nombre. Oye, pero eso es rarísimo, ¿no? Porque, ¿qué pasa si por ejemplo... O sea, es como entrenar la concentración, supongo. Básicamente. Porque si tú quieres jugar pero estás pensando en que tienes que hacer las compras de la semana, te equivocas. Dudo que alguien, Natalia, dudo que alguien que esté jugando se ponga a pensar que tiene que hacer las compras de la semana. O que llevo puesto. Bueno, o que llevas puesto, ¿no? Digamos, en otras cosas, ¿no? Sí, gracias. ¿Tú estás involucrado en un diseño de una consola nueva? Sí, sí. Bueno, trabajo en una empresa que hace parte de una consola nueva. La consola se llama Zivo. Esa es la consola que te he dicho que baja los juegos, descarga los juegos por la red de teléfono móvil y que no tiene piratería. Y eso es bueno para mercados emergentes, donde muchos juegos son piratas. Y ahora empezamos a tener un mercado local. Aquí, como hay, por ejemplo, la televisión. La televisión en Perú es un mercado muy grande, pero los videojuegos, ni tanto porque todos los compran a piratas por la calle. Sí, muchísimo. Entonces, ahora que tenemos mercado local en cada país emergente, vamos a producir contenido para cada país, como la televisión hace. Oye, pero los videojuegos son especialmente caros. Porque una película de 15 dólares la puedes comer, pero ahí los videojuegos superan los 80, 100 dólares. Pero con esa consola te vas a pagar como 15 dólares. Eso está genial. En cada juego. Claro, por descarga. Por descarga, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, no se tiene el custo de retail, por ejemplo, de vender el juego, cuesta muy caro, cuesta muy caro. Te evitas la distribución, te evitas la papelería, la cajita, el soporte. Exacto, eso todo es muy caro. Pero en términos de... ¿Qué pasó? No, es que yo iba a hablar de otra cosa. Habla, puede de lo que pasa. No estaba pensando en la comodidad esta, porque es como pensar, ponerte la cosa en la cabeza, es como ya ni siquiera apretar el botón. Se ha quedado pegada con lo de la realidad virtual. Lo que pasa es que es como si el mundo físico ya no importara. Todo es la imaginación, al punto que ya no hay que apretar el botón. Pero no importa un ratito. Y te quedas así... Mientras juegas. Y alucinas un rato. Digo, mejor, no sería, te pones en tu sofá y alucinas lo que quieras. También, si quieres. También da una película sobre eso. También es un otro videojuego. Pero, con respecto a eso, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto la industria del videojuego quiere acercarse a la vida? Porque esto de la realidad virtual cada vez es más latente. Y ahora incluso uno puede tener encuentros sexuales poniéndose una máquina y soñando con la mujer que uno quiera. Yo creo que hay puntos en los cuales... ¿Sabías? Creo que es un tal de una película, eso. No, sí, yo sé que se puede. ¿Hasta dónde quieren llegar ahí? Yo creo que hay un punto en el cual deja de ser sano. Por ejemplo, pues, conseguir novia en un juego y casarte con esa persona y nunca verte con esa persona, sino solo hacerlo en el mundo digital. No sé si sea sano, no sé si sea bueno. Pero sí creo que algunas veces es mucho mejor, por ejemplo, en un juego violento, disipar tu ira o tu violencia, porque igual somos humanos y a veces sentimos cosas en un juego y disparar a alguien en un juego, que hacerlo, que darme golpes con alguien en el mundo real. Es que se desfoga ahí. Sí, es una forma de expresión, sea como sea. Pero en términos de diseño, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho el juego que se parece mucho a la realidad. Por ejemplo, ves personajes que son seres humanos, película, es como estar viendo una película. Entonces digo, pero yo quería jugar un juego, no quería jugar una película. O sea, tú quieres sentir siempre el espacio del juego. Claro, pero parece que la tendencia fuera cada vez más parecida a la realidad. Más realista. Sí, es como una tendencia de mercado y eso casi siempre es por ondas. Usualmente empiezan a salir juegos muy, muy hiperrealistas cada vez más y más. O sea, de pronto unos comienzan a hacer un juego totalmente distinto, con una estética distinta y a la gente le gusta. Y luego empiezan a... Es un lenguaje diferente. Sí. Se puede trabajar. Para una cuestión tal vez de semiótica también, de semiología, de pensar, bueno, este juego es para crianças, para niños, entonces vamos a hacer un lenguaje más de niño, más bonito, delicado. Entonces, ¿hay juegos para todas las edades? Claro, claro. Hay juegos para niños de seis años, hay juegos para abuelitas de ochenta. Eso te iba a preguntar, ¿hay juegos para abuelitos? Ah, hay juegos para abuelitos. Hoy hay juegos para abuelitos. Sobre todo en las consolas portátiles. ¿Vas a poder jugar? Qué bueno. Hay para todos. Pero es curioso porque yo no siento ninguna especial atracción por quedarme pegado con un juego. Pero sentirías una gran atracción de estar, digamos, con tu hijo o tu sobrino jugando frente a una pantalla, digamos, con una Wii o con un Zeebo que tiene control. Claro, de compartir. Exacto, es como lo que hacíamos antes de jugar al Trump. Yo lo he intentado, te juro, lo he intentado. Cuando había lo de Mario Bros, mi hija me decía, papá, juega conmigo. No, pero es que ahora... Yo me sentaba a jugar con ella y ella me ganaba siempre. Pero en el Wii, ponte el tenis. Exacto. Ahora es más o menos de las espadillas. Claro, solo haces así. Es divertidísimo. ¿Le he jugado? Una vez. ¿Y le dabas a la ola? A veces. Pero mira, algo que pienso es, si tú diseñas juegos para personas de 80 años, probablemente generacionalmente nunca cogieron un control ni nada. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo les vendes? ¿Cómo los animas? Tiene que parecer algo que... Que es por los nietos. Por ejemplo, a mi papá le gustan los juegos que tienen algunos números para pensar y que no tienen tiempo. Que no te tienes que hacer las cosas rápido. Pero eso... ¡Ahora, ahora, ahora! No tiene sentido eso. André, ¿cómo le pones tiempo a una persona que ya la tiene en contra, pues, no? ¿No se me entienden? Me pones a mí una cuestión de tiempo y me estresas más de lo que yo me estreso. Exacto. Entonces, para... Hay gente que prefiere los juegos sin... Sin deadline. Sin deadline, exacto. Claro, los juegos de solitario, de cartas, que es lo que juegan... Bueno, en este año. Vamos a ir a una pausa. ¿De qué depende el éxito de un videojuego realmente? O sea, está bien, creamos una idea, creamos un contexto especial, creamos imágenes fantásticas, pero cuando se lanza al mercado hay algunos factores adicionales. Con eso volvemos inmediatamente después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¿De qué depende el éxito de un videojuego? Hace unos días mi hija me dijo, papá, hay un nuevo juego en Facebook, se llama Crazy Combi. Y era un jueguito, una combi que iba saltando a otros carritos. Y era alucinante porque realmente a través del Facebook se hizo recontra popular. Y es un juego creado acá, ¿no? Sí, hasta me entiendo, claro. Son peruanos los que han modificado este juego porque realmente era un juego que se llama Crazy Taxi. Y ya estaba hecho y desarrollado. Pero Crazy Combi está... Solo en Perú hay Crazy Combi, pues. Sí, entonces ellos cogieron el juego, modificaron la gráfica y añadieron el código necesario para poder adaptarlo a Facebook y que se une a toda la comunidad de Facebook. Y por lo que sea, en pocas horas fue un éxito. Oye, estamos hablando mucho de juegos con mucho diseño, pero hay una ola gigantesca de jueguitos. Jueguitos en Flash, jueguitos por todos lados en Internet. Simples, cortos. Muy simples. Sí, eso, ¿por dónde se mueve? ¿Tiene que ver con ustedes o...? Pues, en cierta forma, algunas veces, pues, en Immersion Games hacemos juegos más o menos como de un presupuesto mediano. No hacemos juegos para Facebook. ¿Juegos es mediano? Es lo mismo que él. Sí, un millón de dólares. Sí. Porque estos juegos de web no deben costar nada, ¿no? Los hace un patita en su casa. Sí, lo pueden hacer entre una o dos personas, a veces son más grandes. Es una manera interesante de ingresar a la industria. Sí. Y de aprender a hacer juegos. Y a veces de hacer un gran hit. Un gran hit. Un negocio. Como Crazy.